Música 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 8 a 8 Lemes Salaciars Pelianos revela OK Ven Ven Ahí se vio Carabaj ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 4-5 4-5 4-5 5-5 8-5 8-5 8-5 9-5 10-5 10 10 11 12 13 14 15 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 16 15 16 16 ¡Ahhh! ¡Huele a animal, no he explicado! ¡Ah no! ¡Si es un pez de reta! ¡Oh, Dios mío! ¡La madre! ¡No sé si la agarré! ¡Pícalo! 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 No me digas que la agarré porque no joda Ok, 458, Álvaro Cabrera, Perrella ¡Vamos! 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 ¡Garón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, el reventó Ahí está Listo Continúa Ahí va para abajo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se fue, se fue Ahí va 831 Número de control 831 Fernando Hernández Listo Ahí está, ahí te va Ahí está No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ok, liberado. Ok, tali. 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 Ok, tali.